En la casona del parque La Isla, en la ciudad de Mérida, se realizó una exposición gastronómica y degustación de pescados de mar y agua dulce, producidos por acuicultores y pescadores del Estado, incentivado por el Instituto Socialista de Pesca. Hoy se está realizando aquí una exposición de la comida pescado, donde diferentes productores de pescado estamos exponiéndolo hoy en diferentes platos. Es el segundo encuentro gastronómico a nivel de lo que son especies del mar y parte acuícola, todas aquellas especies que se dan en agua dulce también, como lo son la cachama, la trucha y algunas otras especies. La producción de pescado en Venezuela se ha convertido en una referencia sustancial para la soberanía alimentaria, no solo por el alto valor nutricional de estas especies, sino por la importancia organizacional de los pescadores y productores acuícolas como poder popular, gracias a las políticas de la revolución. Más allá de nosotros sembrar el precedente, de regalarle a nuestro comandante, todo eso que él sembró, este es el fruto, este es el fruto de lo que él creyó que nosotros como poder popular podíamos hacer. Y da orgullo, hoy en día, nosotros, una vez que somos productores, gracias a esos créditos, al poder popular, pues también ya hoy en día estamos realizados y nos sentimos totalmente emocionados cuando podemos decir que le damos el valor agregado a todas las especies, tanto del mar como de aguas dulces. Estamos trabajando por la construcción de un centro de acopio, una planta procesadora de alimentos y un centro para procesamiento de pescado, para buscar el valor agregado. Para eso tenemos acá esta presentación de cachama, o sea, con la carne de cachama estamos haciendo embutidos, entre esos estamos haciendo, o sea, se trajo la presentación de carne para hamburguesa, se trajo, este, ¿cómo se llama?, croquetas, pudines y chorizos. Por supuesto, también con esa misma masa, con esa misma carne se puede hacer jamones y salchichas y otros platos, otros derivados que se pueden lograr. ¿Cuál es el objetivo? Buscar la comercialización, ¿verdad? Mejorar un poco el costo en el precio de la cachama, pero no explotar al consumidor final. El pescado, pues, como bien lo sabemos, es bastante sano, es de menor grasa que todos los alimentos, donde contiene un buen, alto rendimiento de fósforo, que es algo saludable. Y prácticamente el pescado, bueno, o prácticamente no, es el pescado, el pescado es la carne más saludable, más sana que hay a nivel del mundo, a nivel mundial. La mayoría, casi el 100% de los productos que se utilizan para esta receta son generados por nosotros mismos, son producidos por nosotros mismos, que es donde nosotros vemos el punto clave. Y es donde nuestro comandante siempre lo decía, tenemos que ser endógenos. Cuando nosotros asumimos la palabra endógenos, es tratar de producir la mayor cantidad de productos en nuestra propia unidad de producción. Gracias. 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 Gracias.